Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, estamos en, vamos, en un vídeo que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo, ¿vale? No he traído hasta ahora porque ya sabéis que la cantidad de vídeos que puedo subir por mi trabajo, pues es poquita, ¿vale? Y cuando subo, pues, es acerca de mi trabajo, ¿no? Ya muy pocas veces me puedo permitir, pues, hacer vídeos de este tipo, pero a veces, de hecho, a mí me encantaría todos los días tener el momento de desahogo, ¿sabes? Soltar todo lo que pienso, ¿no? Me gusta mucho dar mi opinión. Y la verdad que encima con vosotros, que la gente que me sigue, la mayoría, quitando a uno que otro, que ya sabéis que siempre, pero la mayoría, sois súper respetuosos, incluso si no tenéis mi opinión, siempre lo ponéis súper respetuosamente en los comentarios, y la verdad que eso me gusta mucho. Me gusta debatir con gente sana como vosotros, y la verdad que me gusta mucho traer este vídeo. Seguramente si hubiese 500.000 trolls por ahí poniendo comentarios malos, es que es como con Twitter. Yo con Twitter, por ejemplo, en Twitter no me apetece decir cosas porque hay cada gente por ahí, no sé, no los seguidores, sino que en Twitter estás como más expuesto de alguna forma, y es como que te habla toda clase de gente que te sigue o que no te sigue, y a veces hay cada persona por ahí. En Twitter, la verdad que me parece... Entonces, en Twitter sí que yo me corto, aunque doy muchas opiniones, me corto muchísimo, la verdad, me corto mucho. Pero aquí en YouTube, con los seguidores que tengo, la verdad que estoy encantado, ¿no? Y me encanta ver estas versiones de las películas y de cines y opiniones, ¿no? Entonces, hoy vamos a traer la Liga de Justicia, y voy a comentar dos cositas acerca de esto. Supongo que ya sabréis lo que ha pasado, aunque igual muchos os habéis enterado ahora mismo, que si os enteráis ahora mismo, no sabréis de la gravedad del asunto, de la gravedad que ha tenido esto, si no, investigáis un poquito por detrás. Y os lo digo con cariño, en el sentido de que yo, en este caso, por casualidad, y os lo digo por casualidad, encontré yo un canal hace dos años, cuando empezó todo este rollo, que hablaba de esto. Cuando ese canal, ahora mencioné el canal, ¿eh? Cuando ese canal empezó a mencionar todos estos temas, se le trataba, o sea, escuché insultos, vamos, faltas de respeto, bueno, vi comentarios ahí que digo, joder, a ver, que tampoco está diciendo gran cosa, o sea, aunque no estés de acuerdo, o pienses lo contrario, es lo que digo, ¿no? Oye, pues pones en el comentario, oye, pues creo que te estás desvariando o lo que sea, que yo no pienso que estés tal, ¿no? O sea, que la película esté para salir o no sé qué. Puedes poner un comentario así, ¿no? Pero, joder, la falta de respeto, la verdad que no soporto, ¿no? Porque es de una sociedad, ¿sabes? Que, vamos, infantil, infantil y descelerada, o sea, a mí no me gusta por eso. Y por eso cuando veo gente que debate súper amistosamente, aunque tengan opiniones contrarias, ¿eh? Pero sin faltar al respeto ni nada, me parece ver gente madura y gente... y me gusta, ¿no? Entonces, bueno, este canal, para el que no sepa, es el de John Doe, ¿vale? Es un canal que, bueno, muchos conocéis porque igual también ha ido lo lógico a veces a debatir y tal, tiene bastantes suscriptores, ya más de 50.000, pues igual alguno habrá pasado por su canal o incluso seguirá, ¿no? Pero la verdad que quiero... no le conozco de nada, ¿eh? O sea, me encantaría conocerle, pero no le conozco de nada. Entonces, yo solamente sigo sus vídeos, pero chapó al tío porque ha soportado durante dos años insultos, insultos, insultos por dar esta versión que ahora hoy tenemos, ¿no? Que era que Snyder había rodado prácticamente toda la película y tenía la película casi terminada a falta de ciertos planos, escenas y tal, ¿no? Entonces, quiero comentar, quiero comentar y os aviso a todos, a todos los que entréis por aquí, no voy a hablar de la película. O sea, la película va a ser el eje central de la opinión, pero no voy a hablar de la película. Aquí no hemos venido a decir, ¡eh, la película es brutal! ¡eh, la película es una mierda! Nadie ha visto la película, quitando cuatro gatos por ahí por el mundo, pero nadie ha visto la película. Entonces, hablar sobre la película me parece absurdo ahora mismo, ¿no? Me parece absurdo. Entonces, lo que quiero transmitiros y lo que me hace súper feliz del tema y por lo que quiero que cambiéis un poco la visión de este tema, porque mucha gente está... ¡Oh! Vamos a ver una nueva Liga de la Justicia. Por supuesto que estoy súper contento de esto, de ver una Liga de la Justicia. ¿Sabéis que los superhéroes para mí casi son parte esencial de mi vida? Trabajo haciendo coleccionarios para figuras de superhéroes. Veo, o sea, leo, lo único que leo básicamente en tema de libros y así son cómics de superhéroes. Entonces, veo películas, bueno, películas veo variadas, pero los superhéroes es un género que me gusta muchísimo, ¿no? Y luego también jugar, me chifla jugar a cosas de superhéroes, como por ejemplo la trilogía de Batman. Bueno, la trilogía son cuatro, pero de Rocksteady y tal. O el último Spiderman, o algunos Spiderman anteriores, o lo que fueran, ¿no? Entonces, como os digo, aquí no es una lucha DC-Marvel porque me encantan los dos. He disfrutado con los dos, de hecho, Batman y Spiderman. He tenido la suerte de tener los juegos de los superhéroes que más me gustan, pero siempre digo que es representativo de que mis superhéroes favoritos son de las dos compañías diferentes, ¿no? Para que veáis que aquí no hay ni rivalidad ni leches. Yo estoy... me encanta trabajar con todos los superhéroes, me encanta... ¿Habéis visto cómo he trabajado con Superman, con Batman, Spiderman, Hulk? He hecho... hice un Thor hace mucho tiempo, hice... He hecho unos cuantos que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Bueno, no recuerdo, tampoco voy a estar aquí. Pero veis que no tengo ni una afinidad con una empresa y como... no sé, como que no voy a defender a una empresa y voy a echar mierda a la otra, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, a lo que voy y por lo que estoy super contento es que... por dos puntos. Lo primero, que esto es un punto de inflexión dentro del cine, dentro de los directores de cine, de que yo creo que a partir de ahora van a tener un poco más de manga ancha, porque no os engañéis, esto no ha pasado solo a Snyder. Esto pasa en todos los trabajos, en todos los trabajos, ¿vale? Solamente que, bueno, ahora los directores tienen mucha importancia. Antes tenían mucha menos importancia los directores a nivel, me refiero de la gente, ¿eh? O sea, hacia el público, o sea, como exposición. Y ahora tienen mucho más importancia. Y yo, por ejemplo, joder, es que... Para que veáis, ¿no? Yo he tenido trabajos en los que sé que una cosa está mejor y les he dicho, ¿eh? Oye, que esto está mejor. Pero ellos me dicen que no, que tienes que hacer lo otro. Y digo, pues vale, pues yo qué sé, si no puedo hacer... O sea, si quieres que haga eso, pues tengo que hacer eso. Ellos me pagan y yo obedezco, ¿no? Es un producto, por supuesto, ese producto yo luego, vamos, no lo comparto porque veo que hay cosas que no están bien o lo que fuera. Pero eso, que las empresas al final son las que te pagan y tú tienes que cumplir las órdenes, ¿no? Entonces, lo que ha pasado aquí con Snyder pasa con absolutamente todos los trabajos del mundo. Todos los trabajos, ¿vale? Y lo que estoy contento es que por lo menos los directores, que son un gremio pequeñito dentro de todos los trabajos que hay en el mundo, pero pueden tener un poquito más de manga ancha. Yo creo que van a tener un poco más de manga ancha de aquí en adelante, ¿no? Que van a poder plasmar un poco más su personalidad y su tipo de película que querían en las películas, ¿no? Entonces, yo creo que se acabó en parte, no del todo, pero un poquito, por lo menos, se acabó tener un poco todas las películas del mismo tono, ¿vale? Cuando una compañía hace muchas películas, pues hace todo un poco del mismo tono o lo que fuera. Entonces, yo creo que ahora la personalidad del director se va a poder plasmar porque, claro, ahora el director, si no puede plasmar, dirá Ah, pero esta no era mi película. Y claro, ahí, con el revuelo de Snyder, pues ahora yo creo que las empresas tendrán un poco más de cuidado con cómo tratan con el director, ¿no? Entonces, yo creo que ganamos todos teniendo películas más personales. Que veas una película y veas la personalidad de un director más que con otra película que tendrá la personalidad de otro director, ¿no? Entonces, pues eso. Ese es mi primer punto positivo que saco de esto, ¿vale? Como veis, no estoy hablando de la Liga Justicia, ¿eh? ¿Vale? Estoy hablando de la situación de lo que ha ocurrido. Y lo segundo, me alegro mucho por Snyder. Esta sí, este punto sí, porque Snyder había sido... Bueno, ya sabéis que la hija se suicidó. Eso es, vamos, tiene que ser un golpe brutal para la persona. Eso no sé ni si se supera. Y no pudo sacar su corte, ¿no? Que quería dedicar a su hija, su película. Que quería poner que era en memoria de su hija. Pues no pudo hacerlo, ¿no? Bueno, no pudo hacerlo. Supongo que él retiraría el nombre porque no era su producto, ¿no? Entonces, me alegro de que él como persona, ya no como director, como... No, me alegro de que pueda haber hecho ese homenaje a su hija en esa película. A nivel personal, yo creo que cualquiera de aquí, y se llame Snyder o Paquito, el chocolatero, yo creo que cualquiera puede entender que sacar algo tuyo, ¿sabes? Y dedicárselo a tu hija fallecida, tiene que ser brutal a nivel personal. O sea, me alegro 200.000 veces por él. O sea, me alegro muchísimo por él. Y la verdad que esos dos puntos son los puntos positivos que yo me llevo. La primera, que los directores ahora podrán luchar un poco más por sacar su versión. Tampoco les van a dejar hacer lo que quieran, pero por lo menos un poco más se podrá hacer. Y la segunda es que, bueno, él a nivel personal pueda hacer memoria a su hija, ¿no? Hacer recordar o dedicar a su hija la película, ¿no? Por supuesto, por supuesto, voy a comentar... Es que he grabado varias veces este vídeo y no sé si he comentado o no he comentado. Ahora mismo estoy... ¡Qué desastre! No sé si he comentado, pero bueno, aquí hay tres grandes... Vamos a decir, los tres grandes cabecillas del problema, ¿no? Que es Snyder, DC y Whedon, ¿no? Que son los dos directores y la empresa. Un poco los tres cabecillas que estamos aquí, ¿no? Yo, personalmente, y sin querer quitar importancia o quitar peso a nadie o errores, Entonces, creo, creo que todos tenemos claro, ¿vale? Aunque a veces se nos olvida, pero cuando vemos un videojuego, una película o lo que sea, un producto, la gente que hace ese producto, vamos a decir, directores, actores, tal, esa gente lo que busca es sacar la mejor versión de la película posible, que la gente encuentre atractiva o que le guste esa película, ¿no? O ese juego o lo que sea, pero entender que encima de esa cúpula de trabajadores que están trabajando para la película, hay unos empresarios, ¿vale? Y los empresarios no están buscando que la película sea brutal, no, están buscando el beneficio. Y esto no es nada, es que muchas veces la gente dice, es que estos empresarios... A ver, sin defender a los empresarios, que muchas veces hacen burradas, pero los empresarios, su trabajo, su vida está rodeada de eso, de tratar de crear negocios o productos que den beneficio. Ese es su cometido. Entonces, el único error que se puede achacar fácilmente es que cambiaron el rumbo, la dirección de la película a finales de la película. Con lo que ahí hubo problemas, por ejemplo, de que tuvieron que rodar nuevas escenas, Henry Cavill con el bigote, con el tal, hubo cambios de visiones de la película. Por ejemplo, de tres horas y media, que era la película de Snyder, quedó una hora. O sea, que dos horas y media de Snyder quedaron totalmente borradas y se mezclaron con otra hora de Whedon, ¿vale? Y se quedó una mezcla de dos directores ahí que Whedon tampoco tiene ni una culpa. Que mucha gente, los que están por Alizaus, echan la culpa a Snyder o a Whedon o a DC. Pero yo creo que, a ver, DC estaba en un momento delicado como empresa porque Marvel estaba haciendo todo bien, ¿vale? Estaba todo bien para lo que, o sea, entre panas de superhéroes, había hecho todos los Vengadores. Estaba, como estaba llevando las películas, lo estaba haciendo todo muy bien, ¿no? Y DC, de alguna forma, quería como seguir su senda, ¿no? Quería porque DC como empresa, como gente que quiere ganar dinero, que no olvidemos que cualquier empresa, cualquiera, mucha gente también lucha. ¿Cuántos he visto luchar con Sony, con Nintendo, con Microsoft, en los móviles? Con Apple, con Google, con no sé qué, con Microsoft también que tenía antes su Windows Phone, no sé qué. ¿Cuántos he visto luchar, dar la cara por una empresa? Porque las empresas buscan vender el producto a la mayor cantidad de gente y ganar el dinero. Ese es su cometido. Y no está mal, porque ellos estudian, cuando tú vas a la facultad de empresariales, no están estudiando cómo sacar una buena película. Eso lo hacen los directores y los tal, pero ellos ven cómo es rentabilizar un producto. Entonces, veo que se confundieron, porque no debían hacer eso, y tampoco debieron hacer, por ejemplo, sacar la Liga de Justicia tan pronto, en mi opinión. Para mí, antes de sacar la Liga de Justicia, debía haber película de Aquaman, debía haber película de Flash, debía haber película de Cyborg, como hicieron en Marvel. Presentar a los personajes y hacer la Liga de Justicia. Pero yo creo que, con la presión de Infinity War y Endgame, pues, al final, pudieron con esa presión y cedieron a hacer la Liga de Justicia antes de lo que creo que tenían planeado o pudieran tener planeado en una situación normal. Entonces, simplemente, cuando se te pone una empresa que está ganando billones de euros, dólares en películas, y todos son un éxito, claro, todos tienen un tono en concreto, y tú ves que estás como medio fallando, perdón, medio fallando, y no sabes la solución, no sabes encontrar, ¿qué está pasando aquí? No sabes la solución, pues, tiras a copiar un poco, tiras a, 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 a torcerte un poco al estilo del que está teniendo éxito. ¿La música? ¿Cuántos veis que, de repente, una canción es famosa y, de repente, todos hacen cosas similares a esa canción? ¿Cuántos habéis visto? Entonces, como digo, las discográficas, empresas de cine, de videojuegos, todas ellas, tienen como objetivo sacar dinero, y entonces, muchas veces, no saben cuál es el problema, cuál es, por qué la situación les va tan mal en comparación con la competencia, y lo que hacen es como copiar, no copiarse, sino ver un poco sus puntos fuertes, intentar copiarle, ¿no? o intentar dirigirse un poco más hacia ese estilo. Y eso pasa en todos los sitios. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que cuando lo haces al principio, cuando dices, vamos, a sacar una Liga de Justicia, pero con el tono de Los Vengadores, para mí sería un error todavía, ¿eh? Pero bueno, pero por lo menos coges a Whedon, y haces la, Whedon te hace toda la película, por lo menos, ¿no? Pero aquí pasó eso, que se revolvieron varios directores, Snyder no dio su brazo a torcer, se fue de ahí, supongo que también con la presión de la muerte de la hija, se habría pillado un mosqueo muy grande, o lo que sea, y claro, esa toda presión, pues al final habría explotado, y pues eso, ¿no? Pero, a lo que me refiero, que aquí, Warner, creo que estaba desesperada, que no sabía qué estaba haciendo mal, y lo que intentó es copiar un poco al estilo narrativo de Marvel, ¿no? Y Snyder hizo su trabajo, mejor o peor, eso me da igual, hizo su trabajo, y Whedon intentó arreglar, ¿vale? Intentó mediar la película de Snyder, con la opinión de DC, claro, era imposible sacar esa película, ahí Whedon se metió en un, en un berenjenal el solo, que, que, que como director, no creo que le ayudase mucho, la verdad, pero bueno, ya veis que para mí, en mi opinión, los que mayores errores han cometido son DC, Snyder y Whedon casi les quito responsabilidad, pero DC también entiendo que la competencia Marvel estaba en su punto más alto, estaba petándolo en todos sentidos, y realmente ellos creo que se sentían en un segundo plano, que no sabían qué estaban haciendo mal, ¿no? y, y ante la presión cometieron esos errores, pero, pero vamos, que, que creo que, eh, no hay una culpa como tal de, de algo súper personal, que igual luego después, después de, de los conflictos entre Snyder, DC, tal, igual, personas de DC o, o tal, sí que tendrían conflictos personales, pero yo creo que la decisión de eso de, eh, marbelizar la, la película, fue, eh, en base a la presión, y viendo la competencia, lo bien que hacía, no, no fue nada así como personal, ni, ni, no creo que, a ver, estoy hablando un poco, elucubrando, pero, pero creo que no fue nada de eso, entonces, eh, dada mi opinión un poco, y, por cierto, que a mí me, me parece muy fuerte, que igual que digo que, DC intentó copiar a Marvel en, en su estilo, también, eh, se dice, y hay pruebas por ahí, de que el guión de la Liga Justicia de Snyder, al principio, antes de, de incluso todo este debate, antes eran dos películas, y que el guión se parecía, vamos, muchísimo, de hecho, esta película de Snyder está, eh, la que va a salir, vale, eh, veréis que en muchos puntos se parece a, a Infinity War y Endgame, no quiero contar muchas cosas porque tal, pero, se parece mucho, eh, porque, porque eso, supuestamente, el guión original de, de, de las dos películas de Liga de Justicia, eh, pues, eh, se vieron un poco, eh, no sé, si espionajes entre empresas, o lo que sea, así que, como digo, de DC, que intentó copiar a Marvel, eh, se, esto lo dejo en el aire, pero igual Marvel también vio buenas ideas en el, en los guiones o lo que fuera de DC, y también, pues, pudo, pudo basarse en eso, ¿no? Así que, como veis, ni unas son buenas, ni unas son malas, sino que cada uno intenta hacer la mayor estrategia posible para ganar el máximo dinero. Hay estrategias más sucias y más limpias, por supuesto, pero, como veis, yo creo que todas un poco, eh, tienden a, a hacerlo, y no, no hablo solo de películas, como digo, eh, hablo de todo un poco. Entonces, yo como fan de los superhéroes, y no como fan de, de DC o de Marvel, de los superhéroes, ¿vale? Eh, y también, por cierto, que no viene a cuento, pero, tengo unas malditas ganas, de una película, que se supone que ya está haciéndose de Spawn, ¿vale? Y Spawn, ya sabéis que no es ni de DC, ni de Marvel. De hecho, Spawn, eh, bueno, esto si queréis, ya os contaré, es que, eh, estas historias son muy bonitas, ¿no? Pero, Spawn, eh, nació a partir de, de, de que, a, a Todd, bueno, Mac, Mac, Mac Farley, Mac, Mac Farley, eh, joder, es que siempre me cuesta decir su nombre un montón, eh, le vamos a llamar Todd, ¿vale? Eh, pues a Todd, eh, supuestamente, eh, claro, esto son palabras de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eh, vemos una versión de la historia, habría que ver todas las versiones, pero bueno, eh, la cosa es, a mí me gusta la historia, ¿no? eh, entonces, eh, la historia fue que, cuando hizo a Venom, él fue el creador de Venom, en Spiderman, con lo que, eh, patentaron los derechos de Venom, me parece, a Marvel antes de que él pudiese patentar o alguna movida así, con lo que, eh, él se fue, y hizo como una empresa propia, y creó a Spawn, ¿vale? eh, eh, que era una visión de Venom, pero, pero muy cambiada, ¿no? O sea, quería cambiar un poco y tal, pero creó a Spawn entonces, ¿no? Y desde entonces, pues, eh, tenemos a Spawn como, como referente en cuanto a superhéroes, aunque super superhéroe tampoco es, pero, eh, es más antihéroe, pero, eh, tenemos a Spawn como fuera de Marvel y DC, como, eh, de los pocos superhéroes que, que, que se sostienen ahí, ¿no? Entre los dos gigantes que, que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parece fascinante, no sé, todas estas historias, eh, evidentemente, joder, pues, contra Marvel, DC y todas estas cosas, eh, son empresas muy grandes, y, y pues eso, pues, tema patentes, tema de copyright, de derechos a autor, joder, esto tiene que ser un lío tremendo, y además tendrán muchísimos abogados, a ver, es que no me quiero ni imaginar, incluso entre DC y Marvel, hay muchísimos personajes, que, eh, que se parecen brutalmente, o sea, que están descaradamente, cogidos unos de otros, ¿no? Entonces, ya digo, aquí, aquí hay de todo, aquí hay de todo en este mundillo, eh, por eso digo que no me quiero ni casar con uno, ni con otro, simplemente me encantan todos, me encantan, sus rencillas personales, cada uno tiene los suyos, no voy a entrar ahí en rencillas personales, ni tampoco sé toda la historia, con lo que, ya sabéis que siempre que no sé toda la historia, nunca voy a entrar, en esos temas, pero me alegro mucho de, de que haya ocurrido esta situación, me alegro mucho de que Snyder tenga su película, para poder homenajear a su, a su hija, sea la película mala o buena, pero es su película, entonces, eh, que un creador pueda, eh, sacar su propia versión del producto, la que tenía, la que concebía, la que, la que él quería, eso me parece bestial, ¿no? Como creador también, me parece bestial, entonces, eh, pues eso, yo creo que no hay puntos negativos aquí, la gente que está en contra de esto, simplemente yo creo que son, eh, un poco, eh, no sé, haters, por decirlo de alguna forma, porque es que, eh, la peli todavía no ha salido, entonces, cuando salga la peli, habrá opiniones de que le gusta o no gusta, pero, pero ahora mismo, yo creo que todo es positivo, o sea, todo lo que ha ocurrido es positivo, entonces, eh, ya digo, si, no creo que sea un tema de discusión, no creo que sea un tema polémico, eh, donde igual pueda haber más discusiones, quién ha tenido la culpa, si Snyder, Warner, o sea, DC, o, o, o esto, o, o Whedon, ¿vale? Ahí sí que puede haber un poco más polémica, yo he dado mi opinión, pero el tema, lo, lo que es esencial, lo que ha ocurrido, yo creo que es todo positivo, ¿no? Tanto para Snyder, como lo de su hija, como para los directores, porque ahora también se rumorea de que la, eh, Escuadrón Suicida, ¿vale? La, la película original era muy distinta a esta, y ahora ya, eh, ayer ha empezado a, el director, eh, ha empezado pues a, a hacer un Snyder, ¿no? A hacerse un Snyder, entonces, veremos, pues igual, salen ahora, a ver, también os digo una cosa, que a esto a DC también, eh, le viene cojonudo, porque se saca, por ejemplo, ahora, un Escuadrón Suicida, versión original, no sé qué, y bla, bla, y casi sin coste adicional, se han sacado otra película, que, que han tenido una publicidad brutal, entonces, yo creo que ganan todos, Snyder gana DC, gana, eh, eh, bueno, el único pobre que yo creo que acaba perdiendo aquí, es Whedon, porque se metió en un berenjinal bastante grande, y ya lo siento por él, pero bueno, o sea, es el que acaba un poco perdiendo, pero bueno, eh, os he comentado un poco todo, yo espero que, pues eso, que estéis genial, que, y por cierto, eh, lo he, creo que lo he dicho antes, joder, es que, de verdad, he grabado tantas veces este vídeo, que, que, que ya no sé si lo he dicho antes o no, pero, agradecer de verdad, a, al, al canal de John Doe, por, por los debates, porque, de verdad, yo, si no hubiera seguido sus debates, yo ahora mismo sería un espectador, que ahora mismo sabría que sale una película, versión de director, pero, pero vale, ya está, o sea, una versión de director, con unos minutos de más, y, y ya está, ¿no? Pero no sabría nada de eso, de que, de la historia que hay detrás, ¿no? De que eran dos películas, no una, que el guión se parecía muchísimo, a lo que, bueno, el guión de Infinity War y Endgame, se parecen muchísimo a lo que era originalmente, la Liga de Justicia, eh, tampoco sabría, eh, todo el lío de, de, lo reshoot con el bigote, que las escenas sin el bigote, las originales, están grabadas, ¿vale? O sea, teniendo escenas grabadas sin el bigote, hicieron lo del bigote, lo de tal, yo al principio, o sea, no sabía nada de eso, y hay una historia realmente, realmente interesante por detrás, quitemos ya de polémicas, por favor, quitémonos de polémicas, fijaros en la historia, esto es como, creo que va a ser como el, el, los discos de Atari, de E.T., ¿sabes? Que, que les fue tan mal a la empresa, les fue tan mal, que enterraron en el desierto, eh, los discos de E.T., pero eso, desenterraron, que muchos dicen que fue una obra de marketing, otros dicen, eh, que, que fue falso, otros verdadero, otro, claro, pero para mí la gracia hubiera sido que, en ese caso, por ejemplo, no desenterraran, y que fuera una leyenda, ¿no? Como una, la leyenda de los cartuchos de E.T., pues esto, yo creo que va a quedar un poco en el cine, como, como esa leyenda de los cartuchos de E.T., ¿no? Y yo, cuando hablamos de los cartuchos de E.T., no estoy echando mierda a Atari, no estoy, porque claro, eso fue a consecuencia de que Atari hizo un, hicieron un mal trabajo, y Atari, pues sacó un mal juego al mercado, y la gente, bueno, lo, 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 abucheó, y en base a eso se creó, bueno, tiraron al desierto y se creó esa leyenda, ¿no? Pues aquí, yo creo que tenemos que pensar en esto, olvidarnos de Marvel DC, y pensar un poco en la leyenda que hay detrás, eh, o que va a haber detrás de, de todo esto, que va a cambiar muchas cosas. Ahora, va a haber muchos directores que quieran hacer esto mismo, pero ninguno de ellos va, va a tener la repercusión que ha tenido esto, ¿no? Y, y yo creo que todo también viene, eh, eh, de mano de su hija, ¿no? Que su, yo creo que es, joder, es que queda muy, muy feo decirlo, pero creo que, eh, la muerte de su hija ha propiciado que, que ahora su padre, ¿sabes? Eh, pueda hacer justicia con una de sus películas, porque yo creo, y esto es mi opinión, eh, sabiendo lo, lo que impacta en una persona la muerte de un familiar, yo creo que se juntó, que DC quería hacer otra cosa distinta con la película de Snyder, y se juntó con la muerte de su hija, y creo que su paciencia, en ese momento, no estaba como, para ponerlo a prueba, y, eh, explotó, y se fue del proyecto, creo, que si su hija no hubiese muerto, o si no hubiera pasado lo de su hija, eh, hubiera pasado igual más por el aro, y, y hubiera sacado una versión reducida un poco más, eh, a lo, a lo que quería DC, y creo que esta versión nunca la, eh, llegaríamos a ver, o no como la vamos a ver ahora, entonces, eh, hay un poco, una historia, de alguna forma, eh, romántica, en el sentido de que, eh, la desgracia de su hija, eh, propició un momento súper malo, y eso ha creado una historia, que va a pasar a, a la historia del cine, por supuesto, y, y eso, eh, y ahora va a poder, agradecer a su, bueno, no agradecer, pero conmemorar a su hija, con ese producto que ha creado, en bajo, en base a esa leyenda, ¿no? que se, se va a crear en esto, eh, sobre esto, entonces, yo creo que, bueno, leyenda, a ver, también suena igual un poco demasiado épico, pero, un, que va a haber una historia importante aquí detrás, y esto que se, se estudiará, en la, en la historia del cine, ¿no? Este, este momento es, es un, es clave, nunca ha habido una cosa así, ¿no? Y no creo que haya nunca, porque siempre que haya una cosa, aunque sea mayor que esta, siempre van a decir, sí, pues ha hecho un Snyder, o ha hecho tal, Snyder fue el que, yo creo que cambió en este sentido, que ha hecho que los fans, determinen si una película va a ser, eh, va a ser lanzada o no, y la verdad que es, eh, es súper, eh, emotivo en cuanto a eso, ¿no? Entonces, eh, vemos una historia trágica, emocionante, un poco, eh, luego bonita, con un final bonito, bonito en el sentido de, que Snyder lo ha conseguido, ¿no? Y creo que conmemorar a su hija de esa manera, eh, joder, pues, eh, ¿quién puede estar en contra de eso, no? O sea, ¿quién puede estar en contra de una persona, da igual qué persona sea, ¿no? Eh, pueda, eh, de alguna forma despedir a su hija, eh, con, con algo suyo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué más, qué más se puede pedir, ¿no? O sea, porque, eh, él querría, el director de cine, querría despedir con una película a su hija, ¿no? Entonces, eh, nada, eh, lo mismo, agradecer en este canal, en este caso, al canal de John Doe, por, por, por haberme, pues, metido desde, desde el principio, desde casi del día uno, en este, en este, en este, en este bucle, ¿sabes? En este bucle infinito que, que, que va a pasar a la historia, sé que esto, que es tan importante para la historia del cine, no la hubiese vivido de la misma forma si, si hubiera conocido ahora mismo la última versión que va a ser, Zack Snyder saca su versión de la película, vale, pues no tiene ni una importancia, pero la historia que hay detrás, la verdad que es, eh, es impresionante, ¿no? Y, y ya os digo, eh, os, os recomiendo investigar un poquito porque, eh, es, es, es apasionante en el sentido, eh, bueno de la palabra, ¿no? O sea, entonces, bueno, poco más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, creo que, vamos, no he dicho nada polémico en el vídeo, no, no, eh, es que tampoco, ya sabéis que no soy un hombre que me guste las polémicas, con, con gente igual que, eh, que tengo mucha confianza, suelto mi opinión así, más directa, pero ya sabéis que, eh, trato siempre de respetar al máximo a todas las personas que tengan opiniones diferentes, entonces, siempre trato de no, eh, no ser demasiado directo porque a veces, igual cuando estás con un amigo, ya sabéis que, que sueltas igual, pues, por la forma de que tienes que hablar con ese amigo o lo que sea, sueltas igual, eh, ciertas burradas, pero no, no porque lo digas en plan malas, ¿no? Sino que, hablas un poco más abiertamente, y, y eso, no quería que esto ocurriese en esta clase de vídeos, ¿no? Entonces, yo creo que, he dado mi opinión, no me, no me he dejado nada, pero lo he dado con el máximo respeto posible, eh, que podía dar, entonces, nada, espero que os haya gustado, eh, si os ha gustado un like, por favor, les agradezco muchísimo, si podéis compartirlo, ya sabes, también, eh, guay, y, nada, nos vemos en un siguiente vídeo que ya será de 3D, o sea, de lo que sea, porque esto, bueno, este tema, quería hablar de ello desde hace mucho tiempo, pero bueno, al final ha sido ahora y poco más, así que nada, un saludo y adiós.